Este es el guajateán del clásico, ¿verdad, profa? Este es el clásico, pero observen. Lo que me dicen es que las hojas son diferentes, es cierto que los otros. Vean cómo es. Allá de aquel lado está puro pátula. Puro pátula. ¿Ese también es un pátula? ¿Qué le pasa? No es cierto. No, fue modificado. ¿Cuál era esto? Ocarpo. Ocarpo de otro tipo. Ocarpo es como la forma cuando la rama está parecida. Me dice en mi interior que es pátula. Entonces, para que vean... Entonces, acá hay pátula, o este es chihuahuanas. ¿Estos son los pátulas, profesor? O carpas. Este no. ¿Este qué es? Es que estaba haciendo el grupo de chihuahuas. Chihuahuanas. O sea, les voy a enseñar el carpas. Esa es la que quería hacer. ¿Qué hora es? Estos son los pátulas, ¿no? Sí, mano. ¿Qué son? ¿Y estos qué son? O carpas. Estos son los carpas. ¿Chihuahuanas? No, chihuahuanas, aquí el chiquito. El pequeño. ¿Y este? O carpas. ¿O carpas? ¿Qué es la carpa? ¿Qué es la carpa? Ah, que son... Me voy a llevar un o carpa. Estos son muy... Fachiles. Pero porque están chatitos. Estos son o carpas, ¿no? Tú sin que se damos cuenta. Oaxaca. 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 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 15. Gracias.